Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Resulta que hay hombres que están de novios con alguien y por cuestiones de la vida, porque no se bancan más a la mina por lo que sea, quieren terminar con ella Pero son tapajeros que no saben cómo hacer para terminar con la relación qué decirle, cómo hacer que la chica no sea la lastimada así que siguen de novio Así que en este video te voy a enseñar cosas que si las haces estando de novio tu novia te va a dejar o sea, no hay forma de que falle tu novia te va a dejar ¿Cómo ser que tu novia te deje con casi? ¿Qué tal? Ser cortante Algo que a todas las mujeres les gusta, que les encanta es que cuando te hablan en Whatsapp, en Facebook, a donde sea es que si estés al toque, al instante y si haces lo contrario de esto y encima cuando la hablas la hablas cortante, vas a restar puntos como un campeón Ay, le voy a mandar un mensaje a Lu Hola, mi amor Qué insoportable la perola Debo irme Ahí está, ahora lo mejor ¿Qué? No, debe ser un chiste Sí, es un chiste, no, no vas a decirme eso Al otro día A ver, le voy a hablar de nuevo Hola Lu, ¿cómo estás? Ni jugar tranquilo se puede Bien, ¿y vos? Re bien, te extraño muchísimo Debo irme Pero me estás cargando a las col... Al otro día Más te vale que atiendas Hola ¿Vos me estás cargando? ¿Por qué? Me tenés cansada, siempre te tengo que hablar yo Vos nunca me hablás Y encima cuando te abro te vas a la mierda y me dejas hablando sola No sabés qué decir No se te ocurra hacerlo de vuelta porque te mato Debo irme ¡Puérate esta concha de madre! Ser sincero A la mujer le gusta que uno sea sincero Que siempre le vayás con la verdad Y si una mina te pregunta cómo le está quedando la ropa Vos tenés que decirle lo que pensás Ella quiere que le digas tu opinión Pero tampoco te pases Hay que tener un poco de filtro y no ser tan sincero Eh amor, ¿cómo me queda esta ropa? Eh... ¿Te acordás cuando fuimos a la costa y había focas? Sí Bueno, ¿y también te acordás del programa ese que mirábamos que eran unas gordas obesas que arriba hubo una balanza? Sí ¿Y te acordás cuando fuimos a ver y ver en a Willy? Sí Bueno Bueno, no me dijiste cómo me quedó la ropa ¿Qué? ¿Lo entendiste? Si me dijiste todas estas estupideces, me agraste de todas las gordas ¿Qué me tratás de gorda? No, ¿cómo te voy a decir gorda? Obesa Cambiar Por alguna extraña razón las mujeres tienen la idea de que cuando conocen a un pibe que les gusta Quieren cambiarlo Quieren hacer que ese pibe sea perfecto, sea como ellas quieren Pero algo muy distinto es que ese chico ya sea como a ella les gusta y que con el tiempo cambie Ay, sos hermoso, por favor, nunca cambiés Shh, callate, vos sos hermoso mi amor Una semana después No, escucharla A las mujeres les encanta hablar, les encanta contar lo que les pasa Y siempre quieren a alguien que las escuche Y algo que te va a restar puntos infinitamente es que mientras ellas te hablan Les mostres que no te importa un carajo y te pongas a hacer otra cosa Amor, quería decirte que la verdad me alegra haberte conocido Porque, no sé, siento muchas cosas por vos cuando nos vemos Che, boludo, y sal de los pibes que vengan que hacemos una joda Seguro que esto es el inicio de una gran Y más, ¿qué te parece mi novio? Bueno, la verdad que el chico me pareció una excelente persona Educado, trabajador, modesto, simpático Tiene todas las condiciones para ser un buen... ¿Por qué no te callas un poco? ¿Qué te conoces, vieja? ¿Vieja olorosa? ¿Qué decís? Ser machista No hay cosa que las mujeres detesten más que uno sea machista O sea, es una cosa que la odian Y creo que si decís alguna de estas frases te vas a quedar solo toda la vida Las mujeres solo sirven para limpiar la casa y tener hijos Si nosotros estamos con muchas mujeres somos unos capos Pero si ustedes están con muchos hombres son unas putas Más vale que cocines porque cuando vengo al fútbol quiero la comita servida Mirar otras Si querés que tu novia te deje en el momento Y antes de dejarte te hago un escándalo terrible Tenés que estar con ella y cuando pasa una mina Pero mirarla, mirarla bien Pero estudiarla Y bueno, después de eso, olvidate Despedite de todo Qué lindo este momento Te juro que no voy a la hora de verte Es que me hacés muy bien a mí Ay, vos a mí también No te das una idea de lo que te extrañé Sí, la verdad, yo también te estuve extrañando ¿Qué miras? Rona te decía que yo también te estuve extrañando Mirá lo que es eso ¡Ajeno de mierda! Desubicarse 2 El otro día en la casa de él me subí a un árbol Me saqué la ropa y me metí un pepino a la boca Y bueno, después también me metí una banana Y de paso también agarré así una Perdón por interrumpir, pero ¿puedo pasar al baño? Ah, sí, cómo no El baño, mirá Pasás la puertita esta Hacés dos pasos A tu izquierda La puerta del baño Arriba, a la derecha ¿Qué se? Celos extremos Por último, una de las cosas que las mujeres odian en una relación Son los celos, pero los celos enfermos Esa persona que está todo el día llamándote te dice ¿Quién es ese? ¿A dónde estás? ¿A qué hora venís? ¿Cómo que tenés amigos? Vos no podés salir hoy Es insoportable Amor, esta noche es el cumple de Sofía Y bueno, es obvio que tengo que ir ¿Qué? Vos sabés muy bien que estando de novia conmigo No podés salir a ningún lado Sí, ya sé, pero es mi mejor amiga Y aunque no te guste voy a ir igual Ah, te querés que sos viva Ay, a ver, contame ¿Quiénes van a estar? Obviamente otras amigas Y bueno, algunos chicos ¿Algunos chicos? Ay, sí, qué sé yo Son los amigos de ella Ah, sí, claro Los amigar ¿Qué? Los amigarches No te entiendo Los amigarches Ay, dejá de romper la flota No podés confiar un poco Voy a encontrarme a mi amiga No voy a hacer nada Sí, sí, claro Bueno, tomate la anda a saludar Y a las ocho estás acá Pero si sos a las siete y media Ah, ¿cómo me importa? Si yo digo a las ocho Es a las ocho Está bien, comodica Yo voy a ir al cumpleaños Pero ¿sabés a dónde podés ir vos? ¿A dónde? A la concha de tu madre Y eso se termina acá ¿Sabés a qué hora que voy a hacer? ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a ir al cumpleaños Con todos los amigarches En la una pieza Y que vaga mierda Nos vimos en Disney Channel Andá a minar a otra Gil Si te gusta la minareza Bancate el rebozado Bueno, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si quieren ver más videos de este tipo Se pueden suscribir al canal Así se enteran cuando subió uno Seguramente con este video Las mujeres se sintieron Re contraidentificadas Porque son cosas que detestan Cosas que odian Y para ustedes, hombres Esto también sirve como consejo Porque si ustedes En vez de querer terminar Con una relación Quieren seguir con la chica Tienen que hacer lo contrario Del video O sea, hacer las cosas bien Muchísimas gracias A todos los que están siempre ahí Gracias por el aguante Gracias por el apoyo Y también gracias de verdad A todos los que me ayudan Poniendo me gusta Compartiendo el video Y todo eso Si quieren seguirme en Twitter Este es mi Twitter Y en la descripción del video También está mi Facebook Así que nos vemos Hasta la próxima Cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!